¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Señoras y señores, hoy les traigo un video bastante interesante, bastante curioso, así que por favor presten muchísima atención porque les va a sorprender un poquito, creo yo. Pero antes que nada quiero decirles que no se preocupen si no están viendo mi cara en los últimos videos, pasa que estoy corto de tiempo y aparte hace un calor infernal, por ende estoy grabando en cuero sin camiseta. Bien señores, lo quería aclarar por las dudas. Igualmente en la descripción tienen mi canal de Twitch, que los streams los hago todos con cámara y los videos los voy a seguir haciendo con cámara, no se preocupen. Bien señoras y señores, dado a la falta de información que hay últimamente sobre Grand Theft Auto 6, mágicamente salió esto que les voy a mostrar a continuación y dije, bueno, es algo interesante para compartir. En la descripción tienes mis redes sociales, pónganse cómodos y vamos a empezar. GTA 6 es uno de los juegos más esperados del momento y si bien el festival de filtraciones y robo de información que vivimos hace algunos meses nos ha dado algunos datos sobre el mismo, los fans están como locos por echarle el diente a algo nuevo dentro de la saga estrella de Rockstar Games. Quizás por este motivo, desde el canal de YouTube Teaser Play vinieron a mostrarnos cómo de increíble luce GTA Vice City recreado en Unreal Engine 5. En concreto, el canal ha recreado la escena introductoria del mismo con unos gráficos que son verdaderamente de infarto. Pueden verlo por ustedes mismos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo.